El baile de las anastas, ¿sabes que ha sido el tradicional baile de las anastas? Tenía esta noche el famosísimo tlazantengo. ¿Lisas, padrinos? ¿Lisos? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vámonos, ánimo, padrinos, ánimo! ¡Lisa! ¡Vámonos, ánimo, padrinos, ánimo! ¡Lisa! ¡Una rueda! ¡Y que salme la rueda! ¡Vamos, ánimo, padrinos! Los padrinos de paseo, padrinos de video. Los padrinos de primera comunión. Y los padrinos de video, padrinos de sonido. ¡Vámonos, ánimo! ¡Vamos, arriba las anastas, padrinos, arriba! ¡Y la festejada, señores! ¡Un aplauso, que se escuche el aplauso! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos, ánimo! ¡Una rueda! ¡Vámonos, ánimo! ¡Vámonos! Sánchez, los padrinos de Mineo, Rocío Méndez, y los padrinos de Sonido, Barrio Corona, y Guadalupe Ramírez. Vamos a darnos media vuelta padrinos, ahora. ¡Vámonos a la misa! Los tíos. Osvaldo Méndez y esposa. Rocío Méndez. Alfredo Picasso. Francisco Lima y esposa. ¡Eso bonito! Los Pensejana, el centro de la pista, los Pensejana. ¡Eso mucho! ¡Eres buena felicidad, Scandi! ¡Eres tu bonito Sacramento! Tu primera comunión y tus padrinos, tus papás. ¡Felizones! ¡Ayonet Pimba! ¡Y yo serpentes! ¡Vídeo filmaciones! ¡Míster Zurita! ¡Vídeo filmaciones! ¡Vídeo filmaciones! ¡Vámonos, venia vuelta! ¡Vámonos, venia vuelta! ¡Yo! ¡Vámonos, padrinos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Anánimo! ¡Vámonos! ¡De ese lado, de ese lado! ¡De ese lado, madrina! ¡De ese lado! ¡Esos son dos! ¡Vámonos! 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 Y que se ve el ánimo de los padrinos Los papás y la pestejana, señores ¡Ven de vuelta! ¡Eso, bonito! Bonito que se escuche, que se vea ¡Vámonos, padrinos! ¡Vámonos, bonito! Porque la cámara de mi no se ha filmado ¡Mi ser segurita! ¡Ya con nosotros! ¡Esa noche en el band de jersey! ¡El bonito festejo de Candy! ¡Su primera comunión! ¡Ahí va, ahí va! ¡Yo me pregunto! ¡Ya se cansaron, padrinos! ¡No se escucha! ¡Ya se cansaron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, escuche, bonito! ¡Vámonos, escuche, bonito! ¡Abusados, eso! ¡Y tú sacabas a las cinco de la mañana, ok! A la de tres, señores, a la de tres La bulla, la pesejada A la de una A la de dos Y a la de tres, bulla, la pesejada ¿Y las madrinas? ¿Dónde están las madrinas? ¿Cómo dice? Pero que se vea, que se vea bonito ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Esos padrinos? Felicidades, enhorabuena Romina Martínez, Romina Valente Pobrecito guajolote Ya se lo van a llevar Por andar de enamorado Por andar de enamorado Ya se lo van a enchinar Pobrecito guajolote Pobrecito guajolote Ya se lo van a llevar Por andar de enamorado ¿Y dónde están los papás de la pesejada? Y lo van a enchufar Padrinos ya se cansaron ¿Quieren más, padrinos? Vámonos Último cachito, último cachito ¡Gracias, padrinos! ¡A la pesejada! ¡Felicidades! ¡Felicidades de un día! ¡Felicidades de tus hermanitas! ¡Felicidades de un día! ¡Felicidades de un día! Esa noche Dice para Briana Méndez Y Aliceso Méndez La familia Méndez ¡Felicidades de un día! ¡Felicidades de un día! ¡Felicidades de un día! ¡Felicidades de un día! ¡Media vuelta señores! Y finalizamos Epnazaldeco ¡El estilo de banda! ¡La Cartaña! ¡La Cartaña!